Te puedo pedir un inmenso favor. ¿Puedes evitarle este dolor a tu hermana? Quien debió evitarle este dolor a mi hermana, fuiste tú. ¿Sabes qué yo pensé? Y yo no quiero que me vaya asustado con la idea de que te van a aparecer más hijos. ¿Cómo? ¿Qué pensaste? Bueno, yo voy a borrar la información de las pacientes que recibieron tu donación. Yo quiero que usted me explique cómo es eso de que sus psicas nacieron por inseminación artificial. Oiga, esa suelecera que habla la lechuguita porque no tiene fieltro. Entonces ella habla y habla y cuenta todo, ¿me entiendes? Pero no le puedo decir nada porque eso es parte de nuestra intimidad. Mira, yo sé que ustedes en este tiempo se han conocido, se han llegado bien. Y yo te doy por firmado que en menos de un año tú la llevas a ir matrimonio. Ya, puede ser. Ya, no tiene nada que ver. ¿Pero cómo que tiene nada que ver? ¿Qué quería apostar? No, no, no. Si no, no es necesario, boca. Ya, no es necesario. Ah, ¿viste? ¿Viste? Tenéis miedo a perder. No, no. Mamá. Qué bueno que está sola. Necesito hablar con usted. Está pasando algo muy grave en esta casa. Y si usted no hace algo, esta familia se puede derrumbar. Tengo algo terrible que decirte, sobrino. Ven. ¿Sabes qué? No, no me digáis nada más. No me digáis lo que sentís, ¿ya? Porque después me vayan a decir que eso, que, que, que... Está ahí confundido, que, que no querís verme y después al otro día va a llegar a mi casa y va a ir... No me digáis lo que means más. No me digáis lo quefen, así que...